Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Bolaños y bueno, en el video del día de hoy les quiero compartir una nueva aplicación, una nueva herramienta que tiene Facebook, que es muy útil cuando hacemos pauta y de pronto queremos, dentro de nuestras acciones de marketing, de pronto queremos o necesitamos saber o conocer si alguna empresa de pronto está haciendo pauta en esta plataforma, para eso nos sirve la biblioteca de anuncios. Nos va a dar información también muy valiosa de las páginas, de las fanpages que tienen las diferentes empresas, entonces vamos a ver cómo funciona. Para acceder acá a esta pantalla donde yo me encuentro en este momento, pueden googlear biblioteca de anuncios de Facebook y van a encontrar la dirección o simplemente pueden copiar esta dirección que yo tengo subrayada en este momento en la barra de direcciones, el dar enter, van a ser redireccionados a esta pantalla donde yo me encuentro. Facebook puso a disposición de todos esta aplicación buscando transparencia, ellos han tenido algunos problemas legales en Inglaterra o en Estados Unidos y por eso tratan de que la publicidad sea muy transparente y que todos tengamos información de las demás empresas y eso hace parte ahora de las políticas de Facebook. Entonces vamos a ver cómo la podemos utilizar. Cuando yo accedo acá, lo primero que me doy cuenta es que en la parte superior derecha puedo escoger mi país, entonces yo me encuentro en Colombia, voy a seleccionar ahí Colombia por defecto. Y acá, esto es como un buscador, yo me voy a buscar en este momento, voy a buscar mi empresa, voy a escoger soluciones en la web y fíjense ustedes que esto me empieza a mostrar información muy valiosa. Me muestra, lo primero es la fecha de creación de la página. Me dice que esta página, soluciones en la web, fue creada el día 2 de junio del año 2009. Que no se ha cambiado el nombre de la página, siempre se ha llamado de la misma manera y que en este momento el país principal de las personas que administran esta página es de Colombia. Entonces hay 4 personas en Colombia que están administrando esta página. Si yo le doy ver más, bueno me saca como un resumen nuevamente acá en el historial, bueno no hay muchos cambios que hemos realizado nosotros, entonces pues no nos muestra historial acá y bueno nos muestra el país principal de las personas que están administrando esta página. Nos damos cuenta abajo que acá Facebook en la biblioteca de anuncios me muestra los anuncios que en este momento están rodando. Entonces nos vamos a dar cuenta que por ejemplo para vender los cursos de WordPress en este momento tenemos anuncios acá, acá esto es para comercializar un curso de WordPress en Medellín, acá este también es para el curso de WordPress en Medellín, en fin. Entonces Facebook nos pone a disposición de todas estas aplicaciones. Fíjense que acá en cada anuncio me dice desde cuándo está rodando el anuncio. Este es un anuncio que tengo en la ciudad de Bogotá y está rodando desde el día 2 de mayo. Facebook me está dando esa información, pero no me la muestra porque yo soy el dueño de la página, sino es gracias a la biblioteca de anuncio. ¿Listo? Si yo hago clic acá en ver detalles del anuncio vamos a ver qué otra información nos saca acá. Bueno dice que varias versiones de este anuncio, hay dos versiones acá, si yo doy clic acá, yo no veo ningún cambio en este momento, de pronto hicimos algún ajuste y en este momento me estoy detectando cuál es la diferencia entre una y otra versión de este anuncio. Y acá abajo me muestra enlaces a donde me lleva este anuncio. Entonces por ejemplo yo lo estoy direccionando en este momento hacia mi página web y por ese motivo aparece de esta manera. ¿Qué otra cosa encontramos acá? Bueno digamos que es como un resumen rápido para poder detectar la pauta o la publicidad de otras empresas. Para eso es como una herramienta que nos sirve para mirar otras empresas en el mercado. Voy a buscar acá otra empresa. Vamos a ver si por ejemplo Bavaria que es una empresa colombiana está en este momento haciendo pauta. Bueno no veo Bavaria. Por acá vamos a buscar Mercedes Benz. Por ejemplo Mercedes Benz. Mercedes Benz. Entonces acá me aparece. Voy a buscar. Y fíjense que me dice que Mercedes Benz en Colombia en este momento no está haciendo pauta. Me muestra que hay personas de todos estos países que están administrando la página de Mercedes Benz. 50 personas en Alemania, 36 personas en Holanda, 6 en el Reino Unido, en fin. Pero si yo me cambio de país vamos a suponer que quiero ver Estados Unidos. Vamos a ver. Bueno en este momento Mercedes Benz tiene anuncios en Estados Unidos. Y me muestra los anuncios que publicaron en mayo, los anuncios que publicaron en abril. Acá puedo ver los detalles del anuncio. Simplemente en el caso de ellos es un video. No hay nada más. Y bueno de esta manera podemos utilizar esta aplicación, esta herramienta. Entonces espero que les guste, que les haya servido. Si les gustó el video compartanlo. Síganos en nuestras redes sociales, en la descripción del video encuentran nuestros enlaces en las diferentes redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.